¡Hola! ¿Qué tal? Esta mañana estamos en París y vamos a hacer un experimento. Vamos a hacerle probar a los extranjeros esta bebida llamada Inca-Cola. Es una bebida peruana, es una bebida muy famosa, que tiene un sabor particular para muchos, que puede ser un sabor a goma de mascar, jarabe, helado, muy azucarada. Vamos a preguntarle entonces a los extranjeros qué opinan de esta bebida. Durante mucho tiempo esta bebida le hizo una competencia directa a la Coca-Cola en Perú. La bebida se acompañaba con todo tipo de comidas, hasta que la Coca-Cola decidió comprarla. No obstante, no ha perdido ese sabor particular y vamos a ver qué opina el extranjero de la Inca-Cola. Vamos a ver. Bueno, esta mañana estoy con Hilda y ella va a probar por primera vez la Inca-Cola. Hilda es de Nicaragua. Hilda, vamos, prueba y dime qué opinas de la bebida. Dale. Mira, esto se parece a una cosa que tenemos en Nicaragua, rica, que se llama Fanta Uva. Ajá. ¿Veis? Pero rico. A mí me gusta. ¿Y el sabor a qué se asemeja para ti? No sé, un gusto... No, a mí me gusta, me encanta. Entonces, Inca-Cola para Hilda. Gracias. Ok, ahora estoy con Demian, Demian es francés, él va a responder en francés y va a opinar sobre su gusto de la Inca-Cola. Bueno, ahora estoy con Cyril, ella es francesa y va a probar por primera vez. La Inca-Cola. ¿Qué es lo que me gusta? Lo que me gusta es el medico. Lo que me gusta es el antibiótico, de cuando me fui pequeña. Ok. Lo que me gusta es la banana, seguramente. Ok, ¿sabes? ¡Much! es que soy francesa, yo no veo que champagnes. Entonces no. No. No, pero creo que a los niños, se les pierde mucho. Perfecto. Gracias, Cyril. Gracias. Bueno, ahora estoy con Kyo. Kyo es japonés y Kyo va a probar por primera vez la Inca-cola peruana. Sí, Kyo. Me siento un poco de sucre. Y después... Mmm. Me parece algo que me he visto cuando era pequeño en Japón. Ah, ¿verdad? Es también un soda? Sí, es un soda. Luego, en Japón, es un cider. Ok. Ok. Entonces, ¿te vas a probar o no? Mmm. Como no me gusta mucho Coca-Cola, ni algo secreto. No me gusta mucho. Personalmente. Pero en Japón, me gusta algo como esa. Ok, Kyo. Arigato. Gracias. Ahora estoy con Diane. Ella es de Estados Unidos, de Chicago. Y va a probar por primera vez la Inca-cola. ¿Cuál es tu opinión, Diane? Mmm. Es un poco dulce. Es un poco dulce. Es bueno o no? Es bueno, no es bueno para ti? Mmm. Es un poco dulce. Es dulce y dulce. Y probablemente no lo haría. ¿Puedes comprar esta bebida o no? Probablemente no. Y también el color es raro. Parece extraño. Gracias, Diane. Aquí una pequeña prueba para que vuelva a probarla. Y bueno... No me acordaba. Pues sí, esta es rica. Me recuerda a caramelo. Y lo único que sí que es muy azucarada. Y normalmente no me la tomaría. ¿No la comprarías? No la compraría, normalmente no. Gracias, Agustín. Ok, ahora estoy con Sever. Sever es de Rumania. Y nos va dar su opinión sobre la Inca-Cola. Me encuentro bien aromatizada. ¿Es demasiado dulce? Es dulce como todos los otros. No es demasiado dulce. ¿Y tú lo comprarías o no? Sí, por supuesto. Lo compraría solo para hacer dulce a mi familia. Pero yo no consumo de cola. El dulce en general. Gracias, Sever. Gracias. Pero el gusto es interesante. Gracias, Sever. Ok, ahora estoy con David. Él es de Bangladesh. Y nos va dar su opinión sobre la Inca-Cola. ¿Qué es lo que me haces? No. 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 La Inca Guala, c'est Didier. C'est bon. ¿Y ressemble a quoi? Y a pas de... Ça me fait penser a rien qu'on trouve en France. Par contre, ça me fait penser a un soda qu'on trouve en Martinique. Bon, j'ai jamais été en Martinique, mais... Que tu trouves dans les épiceries exotiques. Et je me rappelle plus du nom. Mais le parfum a un goût similaire. Et tu l'achètes d'ailleurs ou pas? Pourquoi pas. Ah si, Didier. Sauf si c'est les Inca qui l'ont fait. Ahora estoy con James. James es de Sud-Africa y nos va a dar su opinión sobre la Inca Guala. Go. Don't scare. So. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No creo que lo compraría. Pero, ¿qué es para ti el sabor? ¿Chemicamente? Ok, es perfecto. Gracias, James. Ok, estoy con Phil. Phil es de Inglaterra y nos va a dar su opinión sobre la Inca-Cola. ¿Cuál es tu opinión, Phil? Está bien. ¿Está bien? ¿Cuál es el sabor para ti? Un poco fruto, pero no puedo decir qué. Es una mezcla. ¿Puedes comprar esto o no? Sí, pero tiene que ser caldo. Gracias, Phil. Ahora estoy con Ruben. Ruben es de Portugal. Y nos va a dar su opinión sobre la Inca-Cola. A ver. Dulce. Me gusta. ¿A qué te hace recordar el sabor? ¿A qué se asemeja el sabor? Un poco de limón, pero no es limón. Citrón, perdón. Limón, sí. Ok. Pero el sabor no es nuevo. Ah, ya lo conoces. Lo conozco, pero no lo sé dónde. Ok. ¿La comprarías? Sí. Perfecto. Gracias. Gracias Ruben. Gracias Ruben. Obrigado. Ok. Ahora estamos con Elise. Elise es francesa. Y Elise va a darnos su opinión sobre la Inca-Cola. Huele a medicina. Ah, no está mal. Me gusta. ¿Y a qué se asemeja el sabor para ti? No lo sé. No lo encuentro. Es una mezcla de Coca-Cola y medicina. ¿La comprarías o solo lo probarías una sola vez? No, no lo compraría. Ok. Muchas gracias Elid. De nada. Esta mañana estoy con Elodie. Y Elodie nos va a dar su opinión sobre la Inca-Cola. Aquí estábúntia. Ya. No tan 220 Mido. Empecé a un rulo para la Buñca . Ci entra en Domingos. En Cooper. run Speaking. Eh agora lo habeas le sabor le sabor la Wife , que es muito rico. Então enas40 contextos. Ah ya. De nada, todo es algoinfecto. No tipo de sabor hecho. Ora vamos c recognize lanerie a geleulous de lo que está pre профессионales. Y ahora lo que está precikida. No compraré particularmente esta bebida, prefiero un buen jugo de frut, de frut bien frais, con vitaminas, me parece que hay muchos productos químicos que continúen en su producto. Muchas gracias, Oladí. Gracias. Bueno, estoy con Brigitte. Brigitte es de Bélgica y ella va a probar la Inca-Cola. Bueno, yo no amo mucho la color. ¿Por qué? Porque eso es chimico, no es una color natural para mí. Bueno, yo no amo mucho porque no soy alguien que ama las cosas sucreras. Y entonces es muy suave como la odeur. Bueno, estas dos cosas dicen que no sé si tengo que irme a gustar. Pero finalmente el gozo es más agradable que la color de la boisson o la odeur de la boisson. Es más agradable. Pero es más agradable. Pero es muy agradable. Y eso me hace un poco pensar a los bonos. Los bonos cuando éramos pequeños. ¿Y tú los comprarías para ti mismo o no? En toda honestidad, no. No, porque, de nuevo, yo no amo las cosas sucreras. Así que no lo compraría. Ahora, yo me digo que... ... eso me gustaría sin duda a los niños. Ok, gracias Brigitte. Ahora estoy con Demian. Demian es de Irlanda. Y nos va dar su opinión sobre la Inca-Cola. Ok. Es bueno. Es como... Soda de ice cream. No es vanila. Es... ¿Es vanila? Si... Por ejemplo, para ti es bueno, pero... ¿Puedes comprar esta soda o no? No es muy fijo. ¿Para ser más fijo? No sé. No sé. El sabor es... ¿Para ti es el sabor? Es como... Lo que habíamos de llamar... Ice cream soda. Así que es un sabor tipo de vanila. Y bastante dulce. Mucho de azúcar. Ok. Ok. Es bueno. Pero... Nada diferente. Gracias Damian. Gracias Damian. Y bueno, esas fueron las opiniones de la Inca-Cola. Como vemos, hemos hecho probar a mucha gente de distintas nacionalidades. Y cada uno ha dado su punto de vista. Pues a muchos no les ha gustado. Algunos sí. Pero por lo menos conocieron esa bebida peruana. Que en Perú se acompaña con todo. Bueno, esta ha sido la opinión. Desde Francia. De diversos extranjeros sobre la Inca-Cola.